Los cálculos renales, litiasis o piedras del riñón son depósitos duros hechos de salis y minerales que se forman en el riñón. Pueden afectar a cualquier parte de la vía orinaria. La dieta, el exceso de peso, algunas enfermedades y los suplementos dietéticos o vitamínicos son algunas de las múltiples causas que pueden producir esta patología. Generalmente los cálculos renales no producen síntomas. Puedes experimentar orina sonrosada, orina maloliente o infecciones de orina de repetición. El problema se genera cuando los cálculos migran del riñón a la vía orinaria, pasando por los buréteres. En este momento se produce un cólico renal. Un cólico renal es un dolor muy intenso en la parte posterior de la espalda que puede pasar al abdomen y a los genitales. No existe una causa única para la formación de los cálculos renales. Generalmente existen diferentes factores que pueden contribuir a la formación de estos. La dieta, el exceso de peso, el bajo consumo de líquidos, puede hacer que las sustancias formadoras de litiasis se concentren en la orina y esto conlleve a la formación de los cálculos renales. Existen diferentes tipos de cálculos renales. Los más comunes contienen calcio y oxalato, pero también los hay de ácido úrico y los que están asociados a las infecciones. Estos últimos llamados de estruvita. Debes consultar si presentas un dolor agudo y muy intenso, el cólico renal, fiebre, sangre en la orina o dificultad para orinar. Para hacer el diagnóstico de los cálculos renales es posible que se te pidan diferentes pruebas, entre ellas un análisis de sangre, análisis de orina, una ecografía, radiografía y tomografía de la vía urinaria y es necesario tomar una muestra de la litiasis expulsada. El tratamiento de los cálculos renales varía según el tamaño y la localización. Los cálculos pequeños o los que no producen síntomas no requerirán un tratamiento invasivo. Solamente con observación y bebiendo agua se suelen tratar de forma adecuada. Los cálculos más grandes, aquellos que producen síntomas o que se acompañan de infección pueden requerir cirugía. La cirugía puede incluir la utilización de ondas de choque, la cirugía endoscópica o incluso la laparoscopia o robótica para extraer los cálculos de la vía urinaria. En caso de presentarse con infección o de forma urgente podríamos realizar una derivación urinaria que es colocar un stent para retirar la orina del riñón previo a la realización de cualquier tratamiento. Para prevenir los cálculos renales te recomendaremos cambios en el estilo de vida y puede ser necesario el uso de ciertas medicaciones que mejoran o disminuyen los episodios de cálculos renales y cólicos a lo largo de tu vida.